Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bien dicen que el amor también entra por el estómago y Salvador Cervón y quien tiene fama de Don Juan lo aprovecha con su restaurante de marisco Santo Pescado, pues nos dice si usa esta comida afrodisíaca para conquistar. Mira, de repente, o sea, venimos mucho a los restaurantes por planes de trabajo profesionales, pero en realidad a mí me gusta mucho cocinar la misma mujer. O sea, en la casa, yo creo que la intimidad de la cocina también es muy rico, ¿no? Y los sabores y los degustando, ¿no? En compañía de un vino. ¿Por qué crees que habría un restaurante de mariscos, compadre? Digo, me gusta atenderlos, pero no es por eso, la verdad. Sí, definitivamente son muy afrodisíacos, a los tion y la almeja en particular. Aunque ser empresario no siempre es tan divertido, ya que a veces se enfrenta con situaciones negativas como la demanda que un trabajador interpuso contra su ex socio Alexis Ayala por un supuesto despido injustificado. Creo que no fue un chef, creo que fue un mesero. Este, y al chef no le va a gustar que digas eso. Este, no, creo que ya se resolvió, creo que se resolvió, fue un rollo de que lo corrieron, lo corrieron. Yo no estaba involucrado, este, realmente tendría que, porque digo, también es mi lugar. Pero pues es que no pasó a mayores, ¿no? Fue un altercado entre ellos, ya se arregló. Y pues bueno, tantan, se acabó. Y es que en el caso de Serboni, él no se considera un jefe tirano, pero sí es muy exigente, pues está de por medio su nombre. Soy un hijo de... No, no es cierto. No, pues yo soy muy tranquilo. Mira, yo me gusta, mientras me responda bien, yo respondo bien. Por las buenas, lo que quieran. Soy muy exigente, porque no hay un margen de error. Somos seres humanos y a veces se nos complican las situaciones. Pero llórame, pero no me traigas algo malo, ¿me entiendes? Es, porque pues el margen de error no se puede la calidad, que te comas una espina o que te comas algo podrido, pues lo siento mucho lo que pasa en tu casa, ¿no? Pero yo soy el que tengo que dar la cara. Finalmente, el actor aclara que nunca tuvo un problema con Hacienda por el pago de impuestos del restaurante y que ese es otro de los tantos chismes que le han inventado. No tengo ni idea, güey. Es como cuando dicen que me iba a pelear en el otro santo pescado el día de las madres, o sea, no tengo ni idea. Me está enseñando un tatuaje de un amigo de la espalda. Eso de quitarse la camisa para pelear, si ya no se usa, ¿no? Entonces, no, hay cosas que sí, siempre les contesto todo, pero hay cosas que dicen, no tengo ni idea de dónde salieron con Hacienda. No, no, así que la muerte de Hacienda nunca a nadie le evade, entonces hay que estar bien en regla. La monserga, las basofias que le inventan a uno, pues tampoco son divertidas, ¿no? Entonces, pues yo prefiero que hacen mi trabajo aquí en el restaurante o cuando me ven en un foro, en un set, ¿no? Y que hable eso de mí, ¿no? Andarme vendiendo como chismes, pues creo que no hace falta, ¿no? Informó Roy Ramírez. Salvador Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.